¡Mismo salario! ¡Mismo trabajo! ¡Mismo salario! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Iglesia! ¡Montero! ¿Dónde está el dinero? Entonces, nos hemos reunido aquí para decirle a Irene Montero que queremos igualdad, es la ministra de Igualdad, pues queremos igualdad salarial con los Mossos de Escuadra, que es un problema que llevamos arrastrando la Policía Nacional y la Guardia Civil durante 30 años. ¿Y la Virgen, etcétera? ¿Y no es conseguir ese otro objetivo? Sí, veis que tenemos un megáfono, le hemos dicho a Irene Montero que salga a hablar con nosotros para explicarle cuál es la problemática y cuál es la problemática de igualdad, que ella es la ministra de Igualdad, y bueno, pues no hemos tenido respuesta.